... Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber querido venir a compartir algo tan necesario como es la entrega de unos premios que están destinados a recordarnos que la lucha por los derechos humanos merece ser premiada. En esta sociedad de tanto compras, tanto vales, de la desigualdad, de la injusticia, de la banalidad y la mediocridad, que haya alguien que no recuerde que los derechos humanos son importantes es no sólo necesario, es imprescindible. No vemos que nuestros medios de comunicación, no todos, gracias a Dios, se empeñan en repetirnoslo hasta la saciedad. Se dan balones de oro a futbolistas o bollas a artistas. Pero poco o nada sabemos de las personas que día sí y día también están en primera línea defendiendo valores como el respeto a los derechos humanos, a la justicia, a la verdad, a la memoria de las víctimas que han sido humilladas con la vergüenza del silencio durante décadas. Que un acto como el de hoy no sea merecedor de estar en las principales portadas de mañana, esas portadas que invariablemente nos serían hablando de varones de oro y de bollas, que muestran el sinsentido de una sociedad que ensalza como él es a futbolistas y artistas mientras condenan al olvido esas personas anónimas que contra todo y contra todos son capaces de defender aquello en lo que creen, son capaces de dar, de compartir, de entregarse a los demás y sobre todo son capaces de ser coherentes con ellas mismas. Somos lo que hacemos, por eso creo en las personas que hoy van a ser premiadas, en las que hacen posible que una entidad como la Asociación por Derechos Humanos de España exista en este mundo que prefiere premiar la patada a un balón que el abrazo a un semejante. Por eso, porque creo que entidades como esta nos demuestran que no somos de donde nacemos sino de donde nos necesitan, porque creo y admiro profundamente a las personas premiadas hoy y a todas las que desde tender la mano a quien la pueda necesitar nos recuerdan con su ejemplo y su compromiso que otro mundo es posible, es para mí un verdadero honor que por tercer año ya la Asociación por Derechos Humanos de España me haya invitado a presentar esta estrella de premios. A continuación, tomarán la palabra Armando Matabón, Mararit, presidente de la Asociación por Derechos Humanos de España y Luis Cueto, en representación del Ayuntamiento de Madrid, para que desde aquí quiero agradecer el apoyo que presta cada año a la Asociación que ha hecho posible que nos reunamos aquí esta tarde. A todos vosotros, Armando Matabón. Buenas noches, compañeros y compañeros socios y socias de la BDHE, Asociación por Derechos Humanos de España. Buenas noches, amigas y amigos todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto de entrega de los Premios de Derechos Humanos de 2017. Y mi enhorabuena a todos los premiados. A la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, que ha obtenido el Premio Nacional. Hoy está aquí representada por su presidente Iván Araniza. A la colectiva Jaloc U, que ha obtenido el Premio Internacional. Comparece a este acto, representada por Carmen Cholcán, que ha venido desde Guatemala a recibir el premio. A la sección Memoria Pública del Diario Público. Ha ganado el premio de periodismo en la edición de este año. En su representación han venido Ana Pardo de Vera, Ana Pardo de Vera y Alejandro Torrúz. Quisiera también dar la bienvenida al profesor Rodrigo Alberto Ante Meneses del Instituto Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. El profesor Ante Meneses se ha desplazado desde Cali, Colombia y ha decidido acompañándome de este acto. Muchas gracias y bienvenido. No lo veo. ¿Dónde está? Como cada año, como tiene la entrega anual de los Premios de Derechos Humanos que convoca tantos socios y simpatizantes de la asociación, aprovecharé la oportunidad para hacer algunas observaciones respecto de la situación de los derechos humanos en general y para informar brevemente de lo que han sido las principales actividades de nuestra asociación durante el año 2017 en la defensa y promoción de los derechos humanos. Pero antes de hacerlo, no obstante, me siento en la obligación de recordar a una querida compañera. Me refiero a Saberario Rosada y a un querido compañero. Carlos Slepoi, fallecidos ambos este año. Las ausencias de Saberario y de Carlos nos han afectado a todos profundamente. Su ejemplo, tenacidad, firmeza e intransigencia cuando se trataba de la defensa de los derechos humanos permanecerá en nuestra memoria. En lo que respecta a la situación de los derechos humanos, el año pasado lamentábamos en estas mismas fechas la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por la amenaza que significaba para los derechos y libertades de las personas. Lo cierto es que su xenofobia y racismo confirma cada día nuestros temores. También constatábamos el resurgir de los movimientos neofascistas en Francia, Italia, Holanda, Hungría, Austria, Polonia. Ahora a estos países tenemos que sumar Alemania donde un partido como Alternative für Deutschland con un programa anti-europeo de extrema derecha ha obtenido una presentación parlamentaria. Pero junto a estos partidos políticos se comprueba que hay manifestaciones racistas, xenófobas y nostálgicas del fascismo espontáneas o más o menos organizadas que son preocupantes. En España también tenemos manifestaciones de este tipo. A la vista están los inadmisibles whatsapps de un grupo de policías municipales de Madrid. Son especialmente graves pues estamos hablando de una policía de proximidad con una responsabilidad directa sobre la población en la solución de los conflictos. De los CIEs los centros de internamiento de extranjeros resultado del desarrollo de una política migratoria subcomune suscrita en el Acuerdo de Schengen ya hablábamos también el año pasado. Decíamos que detrás de ese nombre se ocultan prisiones verdaderas prisiones donde se encierran sin ninguna garantía a migrantes indocumentados por la simple infracción administrativa de notar los documentos que autorizan su estancia dentro del territorio de la Unión. La Asociación Pro Derechos Humanos de España en un comunicado expresó en su momento su rechazo a esta decisión judicial que perpetúa y promueve la impunidad por violaciones de derechos humanos. entre el año 2005 y el año 2006 no obstante que se pudo constatar la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales la sentencia fue absolutoria ya que según el voto de mayoría no había quedado acreditada la participación del procesado. El voto particular sin embargo estimó que esta participación había quedado acreditada y estuvo por la condena. Se presentó un recurso de casación que aún está pendiente de resolverse. En el conocido caso de los jesuitas nombre con el que se conoce el asesinato de seis jesuitas y dos trabajadoras perpetrados en El Salvador la causa se sigue ante la Audiencia Nacional y se ha obtenido en noviembre la entrega de Inocente Montano uno de los responsables de estos crímenes desde Estados Unidos. El caso Guinea se trata de la causa que se sigue en Las Palmas entre otros contra el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Bianca miembros de su gobierno y sus testaferros los Cocoref por malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero saqueado por el dictador y su entorno en circunstancia que el pueblo ecuato guineano vive en la más extrema miseria. En esta causa se extreman se encuentran procesados y sujetos a medidas cautelares personales medidas cautelares personales la familia Cocoref cuyos integrantes indiciariamente aparecen como testaferros de Obián en el blanqueo de dinero. Entre los casos también de carácter judicial tenemos que mencionar el de victuar Ingaribe luchadora por la democracia presa desde el año 2010 en Ruanda. La Corte Africana de Derechos Humanos ha reconocido que no tuvo un juicio justo. Ahora en el caso particular en relación con las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo tenemos que destacar y dar cuenta de la querella argentina. Como es sabido la Asociación por Derechos Humanos de España ante las enormes dificultades que se presentaban para iniciar acciones en España para que las víctimas de los delitos contra la humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista pudieran tener acceso a la justicia se personó hace algunos años en el proceso que se sustancia por estos delitos en Argentina. El trabajo en Argentina ha continuado pero al mismo tiempo tenemos que destacar ahora en esta oportunidad que los esfuerzos para obtener la satisfacción de los derechos de las víctimas en España han producido resultados. Entre los resultados obtenidos a partir de estos esfuerzos está la incidencia de la Asociación por Derechos Humanos de España ante diversos ayuntamientos españoles para que presenten querellas. Los ayuntamientos de Barcelona, Victoria, Pamplona y Madrid han aprobado promociones en este sentido. Victoria y Pamplona ya han presentado querellas han ido más allá. También tenemos que mencionar una noticia reciente. El 14 de noviembre el juzgado de instrucción número 4 de Vergara acordó la incoacción de dirigencias previas por comportamientos que pueden ser calificados como genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra la población de Vieta en el periodo comprendido entre 1936 y 1980. Es, sin duda, una buena noticia. En el ámbito legislativo nuestra labor se centró principalmente en dos propósitos. La reforma de la ley de amnistía y del código penal. Textos que, contraviniendo el orden jurídico internacional, mantienen la impunidad de los responsables de los crímenes del franquismo. El segundo punto en el cual se ha centrado en el ámbito legislativo también nuestra labor ha sido en la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para que se legisle sobre justicia universal. Se trata de que los tribunales españoles tengan competencia para conocer de los crímenes internacionales cualquiera que sea el lugar en que se hubieran cometido y cualquiera que sea la nacionalidad de sus responsables o víctimas. Sin perjuicio de todo esto, también como Asociación Pro Derechos Humanos de España hemos participado en plataformas de comisiones de la verdad, en cursos de formación y educación en derechos humanos, en seminarios sobre los problemas actuales que se presentan en el ejercicio del derecho de defensa entre otras actividades. He querido dejar para el final, pues considero que tiene la máxima importancia en las actuales circunstancias la situación en España de los derechos económicos, sociales y culturales. A partir de las recomendaciones de las Naciones Unidas en el último informe sobre España, se ha investigado la situación actual de estos derechos. se ha hecho un seguimiento en su evolución y de su cumplimiento por el gobierno español. Todo esto se ha traducido en un informe en el que ha participado activamente la Asociación Pro Derechos Humanos de España, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Este informe se presentará en el siguiente examen a España que tendrá lugar en el año 2018. Me explicaré por qué decía que este era un tema de la máxima importancia en las actuales circunstancias. La última crisis económica que se sitúa entre el año 2008 y el año 2014, año en el que se dice que habría llegado a su fin, ha traído por un lado mayor pobreza para un sector cada vez más grande de la población y por el otro una mayor concentración y centralización del capital. El resultado ha sido desde un punto de vista económico una ampliación de la brecha social entre pobres y ricos y desde un punto de vista antropológico un debilitamiento de la cohesión social. Lo cierto es que la crisis realmente no se ha superado como se dice, simplemente se ha postergado como ha ocurrido desde los años 70 cada vez que emerge la crisis. Los periodos que median entre una y otra crisis son cada vez más cortos y la que se denomina superación no es más que una postergación de la crisis que siempre se hace utilizando los mismos recursos. Una y otra vez se rebajan los salarios, no se reajustan debidamente las pensiones y se recortan las prestaciones sociales. De esta forma se mantiene fácil así la tasa de crecimiento pero con enormes consecuencias sociales la pauperización de los sectores más débiles de la sociedad. Se puede predecir que pronto viviremos otra crisis. Los signos están a la vista. El valor de la propiedad inmobiliaria está subiendo lo mismo que los alquileres. Las instituciones financieras están otorgando préstamos hipotecarios y los fondos de inversión internacionales están comprando inmuebles. Vendrá una nueva crisis económica, una nueva burbuja y vuelta a empezar. Rebaja de salarios, rebaja de las pensiones que no se reajustan como es debido y de las prestaciones sociales. Cada vez hay más sectores de la población sin posibilidades de acceder al mercado de trabajo que están marginados. Se trata de sectores de la población que han perdido sus puestos de trabajo colectivo a que se incorporan también los jóvenes que tienen dificultades para acceder a su primer puesto de trabajo. Es la dinámica que desde los años 70 ha generado la política económica del capitalismo en su versión neoliberal. Aquella frente a la cual Margaret Thatcher decía que no había alternativa, que no teníamos más remedio que aceptar. Este modelo económico es un modelo que sistémicamente viola derechos humanos. Viola aquellos derechos humanos que agrupamos bajo la categoría de derechos económicos, sociales y culturales. Si nuestra tarea, si nuestra militancia es para defender los derechos humanos, para procurar que sean reales y efectivos, no podemos tolerar que esta política económica se siga aplicando. La respuesta a este modelo tiene que ser un modelo alternativo que no solo vulnere los derechos humanos sino que esté al servicio de la satisfacción de esos derechos. Esas alternativas existen, hay alternativas. Esas alternativas económicas respetuosas con los derechos humanos, aquellos derechos económicos, sociales y culturales existen y para la implantación para su implantación y su implantación para la Asociación Pro Derechos Humanos de España como defensora y promotora de los derechos humanos es una tarea necesaria. No es una tarea fácil y puede conducir a malos entendidos, pero es necesario que como defensores y promotores de los derechos humanos participemos en las plataformas, en los foros políticos y económicos donde se plantean y discuten estas alternativas. en esta perspectiva tenemos un grupo de trabajo al que invitamos a incorporarse a los socios y socias de la PDH y a los simpatizantes. Esta invitación a incorporarse a grupos de trabajo la hacemos también extensiva a los otros grupos de trabajo que tenemos en la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Necesitamos la cooperación de todos los socios de la PDH y de sus simpatizantes. Son muchas las tareas, muchos de los frentes en los que tenemos que estar presentes y son muchos también en los que deberíamos estar y no estamos porque sencillamente no podemos. Debemos seguir adelante y es con vuestro apoyo compañeras y compañeros socios y socias, amigas y amigos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España el que nos anima a seguir en esta lucha por un mundo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos en nombre de la alcaldesa Manuela Carmela muy bienvenidos a estos jardines de Cecilio Rodríguez a este pabellón municipal. Para nosotros es una preciosa tradición es el tercer año en el que estáis aquí y en la medida que nosotros podamos aquí seguiréis si queréis seguir viniendo. Esta es vuestra casa. El Ayuntamiento tiene en su frontispicio una declaración para algunos ritual para otros esperanzadora para otros ridícula que es ese mensaje que lleva ondeando Welcome Refugees desde el principio en la fachada de nuestro Ayuntamiento mensaje que apela a la innoble actitud del Gobierno Central de no traer los comprometidos refugiados de Atenas y de Italia que huyen de la guerra o de la pobreza. Vamos a seguir teniendo ese mensaje en la fachada de nuestro Ayuntamiento hasta el final. Antes hablaba Hernán de la absolutamente indignante actuación de algunos policías municipales que denunciados por un compañero al que luego amenazan proferían expresiones constituidas de delitos de odio en nuestro país. El Ayuntamiento por supuesto además de separarles inmediatamente el servicio se ha personado en la causa para conseguir eventualmente su condena y separación del servicio de la policía municipal. Me parece muy relevante cómo ha sido enfocando la relevancia cada vez mayor de los derechos sociales culturales en nuestro país en todo el mundo en general y por dar alguna nota de que también hay escenarios donde se puede luchar y trabajar quería mencionar dos o tres iniciativas y muy rápidamente porque el protagonismo de hoy es de los premiados de qué cosas se pueden hacer desde una ciudad. Lo primero trabajar por el derecho al aire a respirar por el derecho a la vivienda por el derecho al agua por el derecho a la cultura por tanto una ciudad como Madrid tiene capacidad para pelear y también en los tribunales la reciente sentencia que obligaba a la empresa que quería desahuciar una familia con menores a no ejecutar el desahucio hasta tener una solución para los menores es una ventana de esperanza sobre que también se equilibre el derecho de propiedad con la humanidad y con otros derechos. Estamos muy satisfechos de estar en una ciudad donde eso ha ocurrido. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un trabajo de identificar si en Madrid se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Normalmente estos objetivos se cifran a nivel país. Nosotros queremos también saber si los 17 objetivos de desarrollo alguno que tiene que ver con el mar nos costará más pero otros es más evidente. Vamos a intentar evaluar si también la ciudad de Madrid los cumple. Y también me gustaría decir que la nueva etiqueta para derechos de siempre pero revitalizados como el ADN que se regenera cuando Manuela presentó el otro día con nuestro concejal de salud y seguridad es muy interesante saber que nuestro jefe de la policía también es el responsable de la salud y del consumo no solo de la seguridad tendría el sentido clásico presentó la propuesta de Madrid ciudad de los cuidados lo que quiere decir ese nombre y ese rótulo político es que hay que ir más allá del contrato social clásico en el cual los ciudadanos dicen como pago impuestos tengo derecho a servicios y si acaso hay un margen de caridad o de solidaridad hay que ir más allá y desde las administraciones locales por lo menos hay que ponerse en la piel de los vecinos ponerse en la piel de no es que tú hagas por estás devolviendo a y en ese sentido poner a la persona siempre se dice pero es mentira es un puro folclore poner a la persona en el centro de las políticas significa que si hay que priorizar a los peatones frente al coche hay que priorizar a los peatones y eso es una de las mil ejemplos de poner la naturaleza y la persona en el centro porque la hipótesis de que el crecimiento ya llegará se ha demostrado que es mentira porque cuando uno come dos pollos y otro ninguno la estadística dice que come uno cada uno estará muy bien en la estadística pero el que no come tiene un mambre de narices por tanto hacer de verdad poner a la persona en la política pública eso cambia muchísimo cambia muchísimo a mi me gusta mucho una frase de Lawrence Darrell en el cuarteto de Alejandría que dice un paso atrás un paso al oeste cambia la perspectiva pues es verdad cambia la perspectiva depende de donde te pongas en ese sentido muchas políticas son posibles y no solo está el código penal y la justicia que acaba siendo la última solución los ayuntamientos podemos no contratar al que viole los derechos humanos es muy esperanzador la técnica del compliance que quien no lo conocéis significa que ya no se puede uno escudar la empresa y la empresa no es nadie no, la empresa son los gestores que en cada momento hacen que la empresa tome esa decisión y hace responsable penal al consejo de administración de las empresas lo mismo que fue un hito raro que cuando alguien estafaba y dice no, es que la empresa quebró y entonces cuando se detecta el fraude de sus amistadores los abogados conseguíais lo que se llamaba levantar el velo jurídico de la empresa y aquí no era una empresa eran unos sinvergüenzas que estaban dentro eso que es un dogma del capitalismo de yo solo arriesgo un millón si dejo un pufo de mil es la empresa no soy yo bueno pues eso está empezando a cambiar está empezando a cambiar y la técnica de la responsabilización penal de los amistadores de las empresas es interesante esperanzador los ayuntamientos deberíamos también avanzar en la penalización de la contratación de aquellas empresas que han sido condenadas por violación de derechos humanos no solo que le deban dinero a Hacienda que también sino en la medida en la que no tengan un índice de reputación mínimo simplemente garantizaros que el compromiso de este equipo municipal con Manuela Carmen Alfrente es total con los derechos humanos hicimos ya lo conté el año pasado un plan para auto-vigilar si cumplimos los derechos humanos en el propio ayuntamiento no mucho más allá podremos ir pero todo lo que esté en nuestra mano y muy bienvenido ojalá llegue un día en que vuestra asociación no sea necesaria pero no lo veo fácil contáis para lo que queráis con el Ayuntamiento de Madrid y estamos muy honrados de teneros aquí muchas gracias aplausos 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 con el Ayuntamiento de Madrid